Es un gusto estar con ustedes, yo soy el licenciado José Luis González, estoy desde Buenos Aires transmitiendo para los que están afuera del país o en el interior del país. Yo me dedico a la inserción de dispositivos vasculares, he trabajado mucho tiempo en el equipo de catéteres del Hospital de Pediatría y es un gusto en este espacio reunirme con ustedes. Les voy a hablar un poquito desde la introducción, que es el ajuste del catéter de PIB por técnica de punción directa, en este caso son esos dispositivos en que nosotros podemos acceder a través de una punción del acceso vascular que podemos visualizar o que podemos palpar. Para el corte del dispositivo vascular, esto tiene directa relación entre otros factores a la edad, el lugar anatómico a punzar, la longitud del catéter que vamos a insertar, la velocidad de infusión relacionada o asociada al tratamiento por parte del personal de enfermería previo a la valoración del sistema venoso del niño o del paciente a tratar. Implicancias de la práctica. Nosotros en nuestro ámbito profesional nos manejamos con diagnósticos de la NANDA, estos reflejan que estas prestaciones se encuentran avaladas por la evidencia, la evidencia es el camino que volvemos a recorrer, que lo podemos recuperar, que está presente a través de la información desde la investigación. En Argentina tenemos un marco jurídico que es la ley 24.004, que en este caso es lo que legisla la profesión de enfermería, particularmente el artículo tercero, menciona que hay dos niveles reconocidos por el ordenamiento jurídico que poseen la responsabilidad directa de realizar procedimientos venosos periféricos, que es puntualmente el que estamos hablando, sin importar la técnica y sin importar dónde finaliza la punta del catéter, que es lo que vamos a ver después. Para manejarnos en estos aspectos académicos, a través de los diagnósticos de enfermería, que dentro del marco disciplinar es lo que nos lleva a nosotros a poder valorar, poner una etiqueta diagnóstica y planificar acciones, nos vamos a manejar con la escala de flevitis de la Nursing Infusion, que es de la Asociación de Enfermeras Americanas. Los diagnósticos de enfermeros de la NANDA nos ayudan a construir un poquito el ámbito académico dentro de la validación científica, donde tenemos determinadas herramientas que se desarrollan a través de la expertise en el manejo del campo. Dentro de las recomendaciones internacionales de la NANDA, considera llevar esta práctica como seguro bajo la siguiente taxonomía. Les voy a dar un diagnóstico de enfermería que tiene, por ejemplo, relación con lo que nosotros estamos hablando, que es la inserción de estos dispositivos. Entonces decimos que el riesgo de lesión de una vena y tejidos circundantes relacionado con la presencia de un catéter y o con la percusión de soluciones. Esto tiene que ver con un diagnóstico de enfermero, en el cual nosotros vamos a tener la valoración científica del acceso vascular propiamente dicho, del tratamiento, del sitio de inserción, de las características de la piel, a través de esa escala de flevitis que yo les mencionaba hace un ratito. Consideraciones de importancia. ¿Qué tipo de tecnología de dispositivo de acceso vascular nosotros vamos a insertar? ¿Qué tiene que ver con el catéter? ¿El calibre? ¿La incapacidad para visualizar la zona de inserción o no? ¿Fijación inadecuada del dispositivo vascular? ¿Ritmo de difusión? ¿Zona de inserción? ¿Duración de la inserción? ¿El tiempo que nos va a llevar desplazar este dispositivo y posicionarlo en menacaba? ¿Y composiciones de las soluciones? La concentración, y esto va a variar si es irritante, vesicante, la química, el fármaco que vamos a aplicar, la temperatura y la hormonaria. Implicancias. Para hablar un poquito más del desarrollo de la teoría en cuanto a los diagnósticos del carnero para validar todas estas acciones, estos se desprenden de un dominio, en este caso el 11, que es seguridad y protección. El dominio es la esfera que trata la actividad, estudio o interés. La clase 2 es la lesión física, que es una subdivisión del grupo mayor y es una clasificación de las personas o cosas por su calidad grupo grado. Y después tenemos la etiqueta diagnóstica, que es la que nosotros ponemos a través de la valoración, que es el riesgo de traumatismo vascular. Y la etiqueta diagnóstica proporciona un nombre para el diagnóstico. Es un término conciso, una frase que representa un patrón de claves relacionadas, esto tiene validación internacional. Después tiene un código de diagnóstico, que tiene una serie de números y letras, que es un número entero de 32 bits, un código de 5 dígitos asignado a un diagnóstico enfermero, compatible con las recomendaciones de la Náctea Libreira y de la Náctea. En la Náctea Nacional de Medicina, respecto a los códigos y terminologías de salud, vieron que tenemos que tratar de utilizar abreviaciones no caseras, sino las que están internacionalmente documentadas y validadas. Espero que hasta aquí vayamos bien y vayamos interiorizándonos de lo que estamos tratando en cuanto a la ciencia y la expertise que tiene que ver con los aspectos de terapia e infusión. Terapia e infusión atraviesa transversalmente todas las disciplinas, así que qué bueno. El objetivo es determinar a través de diagnósticos enfermeros la presencia y signos y síntomas que conllevan a los diagnósticos reales de difusión de PIC, en este caso por técnica de punción directa de tipo SILMAC, ajustado por corte. Estos catéteres, este estudio en realidad se hizo a través de alteraciones o por la observación de alteraciones venosas a partir del corte del catéter en un hospital nacional de pediatría en áreas de internación en un periodo del 27 de febrero del 2010 al 7 de junio de 2016. La metodología es un estudio de casos descriptivo. En esta situación clínica, nosotros lo que vamos a ver es el corte transversal, es un estudio retrospectivo observacional que incluye 190 catéteres de PIC por técnica de punción directa en 85 niños. Los criterios de inclusión son niños portadores de catéteres de PIC por técnica de punción directa ajustados por corte con un diagnóstico médico de fibrosis crítica pulmonar en áreas de internación, con un mínimo de 10 días de sostenida en el tiempo hasta un máximo de 28 días. Los criterios de exclusión son niños con uso de PIC por técnica de punción directa interrumpido y inferior a 10 días. Registro de datos en el relevamiento. Nosotros reportamos en este número de catéteres que pudimos ver y supervisar en el relevamiento de datos, 4 flevitis, todos en antebrazo, que no finalizaban el tratamiento, y estas 4 flevitis que oportunamente nosotros detectamos no tienen que ver con la inserción de catéteres de PIC colocados por el equipo de catéteres. Tienen que ver procedimientos de dispositivos vasculares de otras características que se colocan en el servicio de intervencionismo del hospital con imágenes y son catéteres colocados por técnica de senda enfermo testificada. Después tuvimos la oportunidad de visualizar 64 dispositivos en miembros superiores, 53 en venas axilares, 70 en venas yugulares, 41 catéteres periféricos, 10 catéteres de puliuretano y 6 catéteres de este universo sin corte. Los días de tratamiento, como les contaba, el mínimo fue de 10 y el máximo fue de 28 días. Acá les muestro un poquito la base de datos y el instrumento de recolección de datos donde van a ver, bueno, la identificación del paciente la preservamos por una cuestión de privacidad del paciente, el número de catéteres o punciones que se efectuaron, el material, en este caso si fueron de silicona versus poliuretano, el motivo de extracción, ustedes van a ver en la pantalla, en las dos tablas que les estoy mostrando, si finalizo o no tratamiento y inmediatamente a la derecha tenemos los días de sostenida en el tiempo, las complicaciones que presentaron estos dispositivos y la región anatómica donde se hicieron las funciones para obtener este acceso vascular centralizado. Quiero recordarles que en todas las situaciones clínicas que incluyen estos catéteres en el estudio, todos están posicionados en vena cava, todos los catéteres que nosotros tomamos como data son catéteres posicionados en vena cava controlados por imágenes. Variables biológicas en este universo de dispositivos vasculares. Entre ellas tenemos la valoración diagnóstica de enfermeros NANDA 2015-2017 relacionado con los siguientes signos y síntomas. Edema, pérdida pericatéter, dolor, cambio de temperatura, flevitis, para esto nos vamos a posar en la tabla de flevitis de la INS, el sitio de elección en la inserción del catéter de PIC por técnica de producción directa, venas del pliegue del brazo, venas del brazo, venas axilares y venas jugulares. Catéteres de PIC en este caso por técnica de producción directa en SILMAC, predominio de silicona versus puliretano, de dos frents versus tres frents, unilume versus doble lume. Bueno, acá vamos a hablar un poquito de la trombosis venosa social, dispositivo de acceso vascular central. Los factores de riesgo que incluyen, entre otros, son antecedentes de trombosis venosa profunda en los pacientes que nosotros vamos a funcionar. Por eso es importante un buen relevamiento, una buena entrevista con el médico solicitante para ver los estudios que tiene el paciente antes de efectuar la punción, ver todos los antecedentes que tiene en dispositivos anteriores, pedir un escaneo doble de a ver si este paciente está transitando alguna trombosis o si recibió tratamiento por trombosis, presencia de enfermedades crónicas asociadas a un estado de hipercoagulable, como ser diabetes, síndrome de intestino irritable, cardiopatía congénica o insuficiencia renal terminal, pacientes quirúrgicos y con traumatismo, pacientes en unidades de cuidados intensivos, la hiperglucemia, en niños diabéticos en unidades de cuidados intensivos, puede ser un indicador de tromboembolia venosa, presencia conocida de alteraciones genéticas en la población, por ejemplo, el factor 5 en Leiden, mutación de la protrombina, entre otros. Los factores de riesgo incluyen, entre otros, edades extremas en niños pequeños, antecedentes de varios dispositivos de acceso vascular, en especial con dificultad para la inserción o inserción traumática, en presencia de otros dispositivos impravasculares, por ejemplo, marcapasos. Elija el tipo de dispositivo vascular con menor riesgo de trombosis, es la principal recomendación de los estudios de investigación y de todos los reportes científicos, los TIC se asocian a tasas más altas de trombosis venosa profunda que otros dispositivos de acceso vascular, ya que se insertan en venas de menor diámetro y mayor movimiento en la extremidad superior. Los pacientes en unidades de cuidados intensivos, así como aquellos con cáncer, corren mayor riesgo de presentar trombosis venosa distante, con PIC en comparación a otros dispositivos. Quiero resaltar que esta nota, lo arriba lo que estamos mencionando, no tiene que ver con los catéteres de PIC por técnica de punción directa, epicutáneo-scaba. Estos catéteres se desplazan sobre aguja pelable, la verdad que el diámetro es muy pequeño en relación a los dispositivos de acceso vascular que se colocan por técnica de micropunción o técnica de celda intermodificada. Los sitios de inserción de PIC en la fosa antipudital tienen tasas más altas de trombosis que en sitios de inserción en la parte media superior del brazo. La inserción del PIC a través de una vena jugular interna en lugar de las venas de la extremidad superior se asocia a tasas más bajas de trombosis que la inserción en la vena del brazo. Ahí abajo encontré la referencia bibliográfica, ustedes lo pueden citar, tienen búsqueda indexada y pueden investigar un poquito en relación a esta evidencia que yo les voy contando a través de las distintas líneas. La tasa de trombosis de dispositivos de acceso vascular en las venas subclavias y jugular internas son similares al uso a largo plazo en pacientes con cáncer. Para el uso a corto plazo, los sitios de venas subclavias tienen tasas más bajas en trombosis que los sitios femorales. Pero no existe ninguna diferencia significativa entre los sitios jugulares y los sitios femorales. Ajuste el catéter por corte que es a donde nosotros apuntamos. Ahí tenemos un corte transversal usando un catéter de Tide of Friends. La fotografía del corte va en el mismo. Después aquí podemos ver un catéter de retirado. Este catéter nosotros es un catéter que se ha ajustado por corte también. Ustedes allí en la imagen ven, nosotros generalmente cuando hablamos de calibre de los dispositivos, recuerden siempre que el calibre está asociado al diámetro externo del dispositivo, que no se asocia directamente a la luz que tiene cada guía dentro de ese tubo. Así que por ahí nos encontramos por fuera con un catéter que parece muy grueso, y de acuerdo al material con que este dispositivo está construido, tenemos muchas limitaciones dentro del tubo para desplazar algún tipo de solución. Esto tiene que ver con lo que charlábamos recién, mitos del corte. Queda claro que los catéteres se ajustan por corte. Acá les estoy mostrando otra tecnología que no tiene que ver con los catéteres de PIC por técnica de punción directa, ni con los catéteres de Sellinger colocados por micropunción. Pero viene a cuenta de que ustedes fíjense en que los dispositivos, en este caso un dispositivo semiimplantable, se cortan, se ajustan por corte, y el cirujano acá está efectuando ese proceso con una tijera. Corte transversal, directo, limpio, con una tijera. Lo importante de esto radica, como ustedes van a ver en las investigaciones que yo les facilito en la bibliografía, en todos los estudios de investigación muy amplios y muy grandes, el secreto está que el catéter quede bien posicionado en el atrio de la unión de la vena cava y la aurícula derecha, y por consiguiente que el catéter posicionado en ese espacio no va a generar ninguna problemática en relación, a veces nosotros nos planteamos, en los bordes, si son rugosos, si son filosos, entre otros. En este caso les quiero mostrar el ajuste por corte del catéter de PIC, que colocamos usualmente, las enfermeras colocan en el mundo neonatología, o en las áreas de internación para diversos tratamientos, antibiótico-terapia, nutrición parenteral total, inotrópicos, el inicio de algún tratamiento largo que estos pacientes requieren, por vía parenteral. Estos permiten ajustar el catéter al tratamiento, reduce el riesgo de obstrucción en el trayecto, reduce la resistencia en relación directamente proporcionada a la longitud del dispositivo, mientras sea más largo el dispositivo, más resistencia va a tener, aumenta la velocidad de infusión directamente proporcionada a la longitud, y mejora la estabilización, porque tenemos menor catéter enroscado para meter, organizarlo debajo del apósito transparente, que esto en muchas situaciones trae una problemática carriada con obstrucción, resto de fibrina, entre otros. Acá tenemos un ejercicio, generalmente, si yo les doy un ejemplo, me atrevería a decirles que si tenemos un milímetro de calibre de un catéter, esto es igual a un catéter de 3 frames, si yo ahora les tomo que hagan un ejercicio a ustedes, y les pido que tomen un papel, un renglón, un centímetro, lo fraccionen en 10 partes, tomen una parte de ese, se queden con 10 partes, y nos vamos a encontrar, es difícil fraccionar ese milímetro en 10 partes, que son décimas de 10. Entre tantas cosas, no tenemos que asegurar que todas las puntas de los dispositivos de acceso vascular se ubiquen en el tercio inferior de la vena cava superior, que es la unión cabo-atrial, auricular, ya que la ubicación de las puntas en la parte media superior de la vena cava superior se asocia a tasas mayores de trombosis. No se ha comunicado que el ajuste de los catéteres de PIC para lograr la ubicación correcta de las puntas esté asociado a una mayor tasa de trombosis. Así yo les pongo las datas de las guías internacionales de la Asociación Americana de Terapia e Infusión, y abajo les copio estudios de investigación para que puedan leer al respecto. La punta del catéter siempre debe quedar centralizada y de esto no cabe duda. Tenemos después, para discutir por menores de cómo visualizamos en estos niños punta realmente esté centralizada, lo debe hacer un profesional experto. En mi país, en mi región, nosotros dependemos de la inserción de la inserción de este dispositivo es conjunta a través del intercambio de información del paciente a través de la historia clínica y del profesional. El profesional lo indica, nosotros reportamos los beneficios, evaluamos el paciente y en ese momento le informamos al profesional si este paciente es candidato a este dispositivo o no en relación al capital venoso periférico que tiene para esta expulsión. En este caso colocamos catéteres de un lumen, doble lumen. Tenemos diversas formas en sí para nosotros ver el posicionamiento de la punta del catéter con distintas tecnologías que son catéteres intracavitarios, por ejemplo, los sistemas Sherlock, ultrasonido, entre otras. Acá les muestro simplemente placas radiográficas donde podemos observar la punta del catéter posicionado en la unión de la aurícula derecha y la vena cava. Es muy difícil contar a veces ya que tenemos mucho entrenamiento para contar primer arco posterior, segundo arco posterior, primer espacio intercostal, segundo espacio intercostal. Así que a veces en el equipo necesitamos realmente de médicos expertos en esta área y nosotros con la expertise que vamos desarrollando a diario con la práctica. Allí vemos distintos aspectos, por ejemplo, lo podemos manejar en este caso que yo les puedo marcar porque los pacientes son muy complejos, son pacientes que tienen poliosis, pacientes hiperinsustrados, hiperestendidos, con trauma, etcétera. Entonces acá se ve una silueta con la Y invertida, vemos la tráquea, los bronquios fuentes y podríamos decir así muy aproximadamente que el catéter nunca debería pasar la carina. Acá tenemos la color, esta silueta que tenemos aquí de un semicírculo, por decirlo de alguna manera, es lo que sería la aurícula derecha. Nunca debemos caer de existir la posibilidad de una aurícula derecha y si nos pasamos muy por debajo de la carina estaríamos pensando que el catéter está muy progresado también. Entonces son algunos aspectos generales, ¿no? Acuérdense que siempre el que debe mirar la placa es un profesional en imágenes experto, que es el que va a habilitar y va a dar la indicación de que el catéter está ok y se puede habilitar. Creo que hasta aquí vamos bien, acá les muestro una imagen donde nosotros tomamos eso que ven allí ustedes es un milímetro y ese milímetro tiene partes que son décimas de milímetros. Entonces nosotros para darnos una idea que ese milímetro lo fraccionamos en diez partes y tenemos las décimas de milímetros y estas décimas de milímetros tienen que ver con el radio estándar al catéter. Acuérdense ustedes que eso está relacionado al catéter. Si ese milímetro que nosotros vemos allí lo fraccionamos en diez partes, cada una de esas partes van a ser décimas de milímetros que van a estar dentro del lumen del dispositivo. Como yo les decía, si tomamos un ejercicio, tomamos un centímetro de ese centímetro nos quedamos con una de esas diez partes e intentamos fraccionar una de esas partes que es un milímetro en diez partes, la verdad que va a ser imposible. Como ustedes ven en la imagen, con una virome cada segmento de ese milímetro es imposible imaginárselo. Así que nosotros a veces vemos un tubo muy grueso por fuera que tiene características particulares de acuerdo a lo armateteal que está construido. Si los catéteres son de silicona va a tener unas paredes más gruesas, por consiguiente, si el catéter es de un lumen o dos va a tener una luz interna menor en relación al diámetro externo que nosotros. Así que esto tiene riesgos inherentes que nos llevan a pensar que este catéter puede presentar problemáticas o implicancias importantes cuando nosotros a través de un tubo de 30 a 70 centímetros tenemos que impundir soluciones que tienen distinta viscosidad o adhesividad es con efectividad para lograr el tratamiento esperado. Creo que vamos bien, ¿no? Estamos intentando pasar a la diápoa y lo logramos. Observe que la mayoría de las trombosis asociadas a catéteres venosos son clínicamente asintomáticas y no producen signos y síntomas parecimientos. Los signos y síntomas clínicos se relacionan con la obstrucción del flujo sanguíneo venoso incluyen entre otros dolor en la extremidad o el hombro el cuello o el pecho edema en la extremidad el hombro el cuello o el pecho eritema en la extremidad hinchazón en las venas perigéricas de la extremidad el hombro el cuello o la parectoráxica en algunas situaciones y dificultar el movimiento del cuello o la extremidad. Féjense qué tan importante es trabajar en equipo en estos aspectos para cuando nosotros evaluamos al paciente y le preguntamos al profesional si este paciente padece trombosis o tiene antecedentes de trombosis que nos manifieste esta situación porque cuando nosotros evaluamos al paciente y vemos una vena periférica si vemos circulación colateral o sabemos porque hemos leído la historia clínica que este paciente tuvo dispositivos anteriores o tiene enfermedades graves a consecuencia como las que yo les citaba anteriormente nosotros podemos llegar a pensar que este paciente está padeciendo o está cursando una trombosis y nosotros cuando vemos la vena de forma externa la palpamos la visualizamos el trayecto donde nosotros vamos a hacer la punción es imposible diagnosticar una trombosis por eso el equipo médico lo que nosotros pedimos es este respeto al profesional porque si nosotros colocamos en una vena que parece un estado aparente de salud de esa vena la pulsamos después a las pocas horas nos encontramos con que el catéter funciona no por un problema de la técnica sino porque no hemos tenido una buena información en el momento cero de la pulsión si el médico nos manifiesta que este paciente en esa vena tiene una trombosis de vena cava nosotros no vamos a hacer la pulsión porque esto va a tener implicancias de riesgo para el paciente va a disfuncionar el catéter va a requerir de otro dispositivo y la verdad que no estamos resolviendo nada y le estamos agregando un daño al sujeto que estamos atendiendo ahí abajo les dejé también publicaciones para que con búsqueda los procedimientos de lavado y bloqueo del dispositivo de acceso vascular no proporcionan o no generan ningún efecto que tenga relación con la trombosis venosa asociada al catéter y con esta técnica las soluciones utilizadas se dirigen directamente en el intralumen o sea nosotros estamos hablando de que la trombosis venosa sistémica no tiene que ver en sí con la obstrucción intralumen de los dispositivos por eso nosotros tenemos que saber a ciencia cierta qué elementos pasamos por el catéter y las implicancias o todas las cuestiones mecánicas y físicas que tienen que ver con los dispositivos que generan esta problemática y por qué nosotros recomendamos el corte del dispositivo está asociado a todos los condicionamientos que tiene el tubo del catéter sin tener que ver con el sistema vascular fisiológico o anatómico del paciente nosotros cortamos el dispositivo para adecuarlo al catéter y mejorar los requerimientos que este dispositivo nos ofrece variables mecánicas dispositivo en silicona pulioretano el catéter ajustado por corte libre de látex unilumen doble lumen puede ser de 2 frentes 3 frentes 4 frentes en el ejemplo imaginemos una jeringa cargada con solución fisiológica 0.9% primero con sangre y después primero con solución fisiológica perdón y después con sangre en ambos casos queremos expulsar los líquidos lo más rápido posible de acuerdo al tratamiento indicado con solución fisiológica al 0.9% no hay problema con un poco de fuerza y ya sale el líquido a través de la punta del catéter con la sangre hay problemas la fuerza que hay que hacer en el émbolo es grande y aún así sale muy lentamente ustedes imagínense en esto si lo asociamos a la longitud del catéter y esto lo asociamos al diámetro del catéter si el catéter es de silicona si es de poliuretano nos cambia el valor o la luz que tiene internamente el catéter queda claro que el nuevo fenómeno que aparece es la resistencia al movimiento del fluido como veremos la resistencia es cuantificable y ahora la llamaremos simplemente R que es la resistencia hidrodinámica esto tiene que ver un poco con la física porque nosotros estamos hablando del comportamiento del tubo del catéter puntualmente también resulta obvio que no todos los fluidos tienen la misma resistencia hidrodinámica y en cuanto a mayor esta mayor tendrá que ser la fuerza que hagamos para empujarlo a través de la gerenta en fluidos o líquidos no hablamos de fuerza sino de presión acuérdense que vamos a manejar presiones como milímetros de mercurio PCI entre otras acá les doy un ejemplo ahora bien de que depende la resistencia hidrodinámica supongamos que tenemos que desagotar un tanque de agua la forma más rápida para hacerlo si lo hacemos es por un caño grueso que por un caño fino y si el catéter es corto aún mejor que si el catéter es largo parece obvio que la resistencia la resistencia perdón aumenta en el tubo más finito y esto tiene que ver directamente es directamente proporcional a la longitud del tubo en cuanto a la relación del calibre y no del calibre puntualmente externo del dispositivo sino la luz interna de los tubos que circundan por ese tubo que nosotros tenemos así que también depende del tipo de fluido que esté circulando ya sea este solución fisiológica o soluciones claras o sangre que esto lo podemos traducir como viscosidad del medio que nosotros vamos a infundir que tiene que ver con la adhesividad cuánto se pega este fluido en las paredes del dispositivo que nosotros queremos infundir esto es física así que acá les hago un ejemplo muy básico que tiene que ver con la propiedad de fluidos que tiene que ver con la resistencia que vamos a circular a través de un caño donde esta se llama viscosidad justamente usamos esto porque es una solución pesada en algunas situaciones clínicas de pacientes que son más pequeñitos como pacientes neonatos les quiero significar que seguramente no vamos a pasar velocidades de infusión grandes no vamos a pasar 170 mililitros hora pero por ahí en estos dispositivos vasculares vamos a necesitar nosotros infundir sangre que tiene una viscosidad y una adhesividad diferente a la de las soluciones claras y la verdad que si nosotros acortamos el tubo le ganamos en cuanto a la velocidad de infusión y disminuimos la resistencia ustedes van a ver como el fluido avanza y lo hace con cierta presión y al encontrar una vía de escape ascenderá hasta liberar la presión pero vamos a tener una presión máxima en el inicio de esos tubos después la presión va a descender y a consecuencia va a disminuir la velocidad de infusión en el fin del tubo entonces con esto les quiero decir que si yo tengo un tubo más corto en relación a un tratamiento con una solución más viscosa voy a tener menos resistencia mayor velocidad de infusión y voy a tener menos problemática asociada a la obstrucción del dispositivo por estas vueltas que le hacemos al catéter para fijarlo o estabilizarlo entre más largo es más problemático más resistencia a la infusión y menos posibilidades de ganarle al dispositivo en cuanto a la resistencia que te ofrece allí vemos una fotito que les muestro en esa imagen que es una microfotografía que cada rayito cada rayita de esas que yo se las marco aquí son décimas de milímetros fíjense que la luz interna de este catéter es de 1, 2, 3, 4 décimas de milímetro y el diámetro externo es de 3 frames o sea que tenemos menos del 50% de la luz del lumen en este caso en esa luz y la otra es menor fíjense que tiene 0.3 décimas de milímetros imagínense un tubo de 30 un tubo de 15 o un tubo de 15 en alguna situación donde nosotros tenemos que instilar o administrar soluciones como sangre que tiene mucha viscosidad la problemática cambia totalmente si las soluciones de infundir son claras si se trata de un fluido ideal en cambio los tubitos de arriba van a ver que equiparan la presión en una presión constante y vamos a tener la misma presión constante en todo el tubo y no va a variar la velocidad final de infusión pero esto también impacta es como la manguera de jardín si nosotros tenemos una manguera muy larga y el trayecto que tiene que recorrer el fluido con la presión que nosotros le tenemos que dar en la bomba de infusión o en el émbolo de la jeringa también esto va a incidir en la fuerza con que va a terminar de salir esa solución por la punta del tubo sin lugar a dudas siempre vamos a ganar si ajustamos el dispositivo a corte porque vamos a disminuir la longitud del dispositivo que esto tiene implicancias inherentes a todos los procesos mecánicos de obstrucción y vamos a disminuir las presiones o resistencias físicas en este caso por la longitud del tubo en relación al calibre ahí les vuelvo a mostrar otra imagen donde el catéter el diámetro externo es de 3 frames que es un milímetro y estas rayitas que ven ustedes acá son la fracción de ese milímetro son décimas de milímetro o sea que otra vez aquí tenemos 0.4 décimas de milímetro en un tubo y 0.3 décimas de milímetro en otro tubo análisis de datos bueno llegamos aquí efectuada la recolección de datos y tabulación fueron volcados los volcamos en una matriz con un programa informático de Excel 2010 para analizar los cálculos y analizar las variables biológicas se utilizó como les contaba en un principio la tabla de Flevitis de INS 2016 que determina el grado de Flevitis de los pacientes con el fin de analizar diagnósticos enfermeros en relación a la disfunción venosa asociada al catéter de PIP por técnica de punción directa SILMAC ajustado por corte acá tenemos tecnologías las tecnologías nos facilitan el trabajo diario pero hay que usarlas con precaución entre más tecnologías agregamos a los sistemas tenemos que ser muy cuidadosos así vemos dos dispositivos vasculares un catéter corto en este caso que nada si acá tengo a SILMAC con el primer control de infección este es un resto de figrina que diríamos bueno hay que tener cuidado con esto está estabilizado con un apósito transparente después tenemos un catéter epicutáneo CAVA ustedes ven allí la implicancia que tiene este rollo de muchísimas vueltas es un catéter a ver si le pongo los anteojos creo que de 30 centímetros de longitud en este caso de dos fredes doble lumen de poliuretano imagínense ustedes en este dispositivo vascular cómo se acota la luz interna del dispositivo asociado a las luces internas y en este caso doble lumen imagínense ustedes la resistencia que FERS se tuvo en esa longitud asociada al calibre y ya les digo que en esta situación clínica es imposible infundirle sangre a este paciente por ese catéter sino realmente que va a ser un trabajo muy laborioso donde tenemos que infundir lavar infundir lavar la verdad que en tanta vuelta que tiene ese catéter los restos de fibrina se van adiviendo a las paredes y acuérdense ustedes que esta recomendación internacional que muchos expertos del mundo venimos recomendando esta técnica presión positiva presión pausa presión cuando tenemos este círculo solamente tiene acción en los segmentos que están rectos del dispositivo cuando nosotros hacemos la presión positiva pausa presión pausa con flujo positivo sin interrumpirlo y lo interrumpimos con el CLAN cuando tiene estos rulos solamente actúa en el segmento que está recto y en este segmento que está todo enrulado pierde esta acción por el rulo propiamente dicho en la acción turbulenta que tiene este efecto de presión pausa presión en infundir una solución de lavado o sea que no es eficaz no es eficiente y el catéter se termina obstruyendo no le podemos hacer un buen service al dispositivo para sostenerlo en el tiempo así que el trabajo de estas enfermeras es muy laborioso también la discusión de todo esto y la principal recomendación nosotros tenemos muchísimas iniciaciones de dispositivos vasculares desde el inicio del equipo de catéteres las enfermeras han cortado los dispositivos nos hemos adecuado a la necesidad de tratamiento desde un hospital de tercer nivel donde los pacientes que nos llegan son pacientes muy complejos no es el paciente que viene debutando por una enfermedad sino que viene pasando por distintos centros con múltiples funciones dispositivos anteriores así que esto de ajustar el catéter por corte a la necesidad de tratamiento nos facilita mucho porque hay pacientes que no tienen el capitán nervioso con el calibre adecuado para poner un catéter por ejemplo 3 French entonces para optimizar la ganancia de ese catéter en relación a lo que pudiera ser un catéter de 3 French lo tenemos que cortar y podemos equipararla con esto les quiero dar como ejemplo que si tengo un catéter de 2 French de silicona de un lumen y me infunde a 90 mililitros hora y yo necesito infundir una solución a 150 mililitros hora por darles un ejemplo si yo corto ese catéter a 15 centímetros de longitud voy a poder infundir a 180 mililitros hora porque estoy disminuyendo la resistencia en el tubo ganándole en este caso al calibre la principal recomendación es utilizar catéteres de PIC por técnica de punción directa que ocupen un 45% menor de la luz de la vela a pulsar ajustar el catéter de PIC con corte mejora el aseguramiento disminuye resistencia versus longitud y decrece el riesgo de obstrucción intraluminal del dispositivo utilizar diagnósticos enfermeros en el proceso de atención de enfermería en relación al seguimiento y cuidado de los catéteres de estas características es efectivo no nos olvidemos que la buena terapia de infusión requiere la observación diaria y una vez por turno como mínimo de ese dispositivo vascular para garantizar su sostenida en el tiempo y evitar una reinserción y una interrupción del tratamiento los catéteres deben ser seguidos muy de cerca por el equipo de terapia de infusión y por los enfermeros que tiene a cargo ese paciente pulsar vena o una vena en la región del brazo evitar el pliegue evitar punción en antebrazo o debajo del pliegue porque el niño o el paciente acuérdense que se moviliza que quiere ir al baño que tiene actividades que van a la escuela entre otros así que en muchas situaciones clínicas ese movimiento con una no bien o adecuada estabilización aseguramiento genera implicancia de complicaciones que las tenemos que nosotros diagnosticar valorar para poner estas etiquetas y poder planificar acciones que sean pertinentes en el momento si nosotros pasamos por ejemplo algunas cuestiones clínicas tienen que ver con las implicancias en cuanto a la seguridad del paciente si nosotros pasamos una solución por ejemplo de sangre a un paciente tenemos que estar al acecho viendo en qué situación está esta solución si está infundiendo bien si nosotros ponemos una solución y nos vamos a atender otro paciente la descuidamos y cuando volvemos esta solución terminó seguramente vamos a tener todo un trombo de fibrina en toda la luz interna del catéter que va a ser en muchas situaciones muy difícil de desostruir máxima si estos catéteres no están ajustados por corte y tienen mucho rublo entre otros aspectos que están descritos en las vías internacionales en las distintas asociaciones científicas como INS ACOTEIN ATISPA entre otras INS Brasil también medir la circunferencia del brazo es una principal recomendación para nosotros poder detectar entre otros aspectos la modificación de ese radio del brazo que puede ser que esté asociado a una extravasación o inherente a alguna cuestión que tenga que ver con una trombosis venosa donde se insertó el dispositivo evitar múltiples funciones sobre efectuar dos funciones acuérdense de la tirada de Virgio utilizar diagnóstico de enfermero en el cuidado del catéter de PIC una vez por turno como mínimo como yo les contaba recién esta recomendación es aplicable no solo a estos catéteres sino a todos los dispositivos de acceso vascular sean estos venofisis periféricas catéteres implantados catéter venoso central catéteres semi-implantados entre otros para nombrarles las puntas de los dispositivos de acceso vascular todos deben estar centralizados y máximo estos catéteres de inserción periférica las puntas deben ser localizadas en la tercera parte interior de la vena cava superior o la unión cava-artrial y la verdad que en esto no nos tenemos que permitir ninguna cosa que no sea centralizar el catéter si el catéter cuando lo colocamos no queda bien posicionado en ese segmento que es la tercera parte inferior de la vena cava-superior o en la unión cava-trial el catéter lo tenemos que retirar porque va a tener complicaciones inherentes al tratamiento que le vamos a hacer así que en este aspecto estaríamos muy complicados y la única opción que tenemos es si ese catéter no lo podemos posicionar donde debe ser retirarlo hasta el posicionamiento de lo que nosotros traducimos o interpretamos como catéter de línea media y el catéter de línea media nosotros lo tenemos que posicionar entre la articulación estápulo-humeral y el pliegue del codo pero tiene limitantes muy importantes en cuanto a los componentes químicos que vamos a infundir ¿vamos bien? implicancias el riesgo de trombosis venosa puede reducirse con la cuidadosa selección de los pacientes que reciben catéteres de pic de estas características y entre ellos por el uso de los catéteres de más pequeño calibre en relación al acceso venoso a insertar chequear que la punta del pic y les vuelvo a repetir se encuentran localizadas en forma centralizada en la parte inferior de la vena cabo-atrial o la unión cabo-atrial que esto es relevante es importante si el catéter está posicionado en otro lado la verdad que estamos generando un daño al paciente que tiene que ver con estas cuestiones inherentes a la formación de trombosis si estamos progresados no tan solo trombosis sino podemos perforar la cámara podemos progresar se puede realizar cualquier cuestión de rotura de la cámara de la aurícula alguna lesión por el catéter o que el catéter invada el tejido de la miocardia hay que ser muy cuidadosos en esto y el catéter realmente debe estar posicionado donde debe ser acá les pongo la bibliografía que necesitamos en cuanto a las recomendaciones y todos los estudios de los cuales nosotros sostenemos esta evidencia y la verdad que ha sido un gusto participar en esta actividad académica con ustedes creo que ahora tenemos el espacio para preguntas vamos a sortear también 10 becas a todos los participantes que esto está muy bueno porque les va a permitir asistir al segundo congreso argentino terapia infusión y seguridad del paciente allí les dejo el slide para que lo vayan viendo y bueno quedamos con preguntas sí acá hay una pregunta que está asociada que dicen que neonatos el catéter de doble lumen acuérdense que nosotros cuando nos referimos a estos dispositivos estamos hablando de catéteres de punta abierta y los catéteres de punta abierta sin ser los catéteres con con groshon son los más problemáticos para cuidar porque nosotros acá estamos enfrentándonos a las resistencias que nos genera el sistema o sea que si el catéter nosotros activamos a través de una jeringa un conector autosellante estamos habilitando el sistema en forma bidireccional entonces por diferencia de presión dentro del tubo del lumen de ese dispositivo va a invadir o va a entrar sangre fibrina se va a formar un trombo y lo va a obstruir en muchas situaciones clínicas cuando nos referimos a catéteres de estas características como los catéteres semi-implantados los dos lúmenes que salen los marcamos como lúmenes primarios y secundarios para identificarlos pero los dos salen en el mismo lugar no es que sale un lúmen medial o proximal y generalmente las obstrucciones tienen que ver con esto que yo les contaba recién que están asociados a la técnica ineficiente por decirlo de alguna manera del cerviz del lavado porque nosotros hacemos un lavado un flujo laminar que tiene alta velocidad en el centro del tubo y tiene muy baja velocidad en las paredes entonces no logramos barrer el sedimento nosotros decimos lo estamos lavando y no lo terminamos lavando bien si en este catéter que tiene rulo nosotros hacemos presión pausa presión en flujo intermitente y este servicio esta infusión le interrumpe el clam vamos a obtener resultados en el segmento que está recto pero en el segmento que está enroscado o enrulado no va a tener acción de remover los elementos esta acción de presión pausa presión no sé si hasta aquí vamos bien de Flavia para todos los panelistas solo cómo es la técnica del corte del catéter la técnica del corte del catéter nosotros la hacemos en campo quirúrgico por supuesto con técnica esteril yo les mostraba allí una técnica por un cirujano que corta el catéter ser implantado cuando toma la medida con una tijera en un corte único nosotros y yo les mostraba unas microfotografías que están aumentadas a través de un microscopio electrónico donde se ve las características del catéter a partir del corte nosotros primero lo hicimos en forma empírica después nos empezamos a interesar con esto porque incluso en algunos kits de dispositivos viene un elemento como si fuera una guillotina para corte de compañías muy importantes así que nosotros el catéter lo hacemos con un bisturí con un corte único pero también en algunas situaciones se puede hacer con una tijera como mostraba en esa imagen ¿qué posibilidad existe que el catéter no le pasan cosas? Sí, hay situaciones que a nosotros cuando uno el que no hace no le pasan cosas y nosotros la verdad que en el tiempo hemos colocado muchísimos dispositivos vasculares y asociado a esto hemos tenido algunos accidentes inherentes a la práctica clínica los catéteres ustedes fíjense en que en la física dice que hay un sistema de entubre que es un sistema de succión el sistema vascular venoso va a sucionar sangre y va a traer la sangre del resto del cuerpo a través de la vena cava superior y la vena inferior hacia la aurícula derecha o sea es un sistema que es succión en algunas situaciones cuando hay una mala estabilización o anclaje del dispositivo este catéter puede migrar un poquito hacia adentro que es una cuestión que nosotros la vemos puede pasar tiene que ver con el aseguramiento del dispositivo a través de los distintos dispositivos de anclaje por eso hay que visualizarlo hay que controlarlo hay que tener un seguimiento diario hay que trabajar con el médico con el cirujano el equipo multidisciplinar es fundamental para nosotros saber cómo le va el catéter todos los días agradezcan también a todos los que están gracias a todos los que están aportando la verdad que esto está muy entretenido lástima que me encantaría verlos a todos la verdad que está bastante complicado de Andrea para todos los panelistas el catéter se puede cortar ya sea el de silicona o de pulianetano sí y yo les comentaba recién que nosotros por la naturaleza de los catéteres que manejamos manejamos catéteres que tienen que ver con 1.8 2 frenes 3 frenes hasta 4 frenes estos catéteres nosotros los ajustamos por corte no hemos tenido implicancias al respecto o sea nosotros trabajamos con diagnóstico de enfermero como les decía y en los estudios de investigación que yo les facilito allí para que ustedes no me crean lo que les digo lo busquen en la evidencia clínica acuérdense que la evidencia es el camino que nosotros podemos seguir que podemos buscar está documentado en muchos estudios de investigación y se refiere que las complicaciones están asociadas a catéteres de un frenchaje más grande catéteres que van 5, 6, 7, 8 frenes son catéteres más grandes que esos catéteres están asociados según los estudios de investigación a reportes de trombosis creo que por ahí vamos bien estamos esperando a ver si visualizamos alguna pregunta más ¿a dónde? ¿acá? y si no vamos a terminar solo comentarios y felicitaciones bueno acá estoy con Silvia que es la presidenta de la sociedad científica a la cual representamos los esperamos por supuesto en Buenos Aires en el segundo congreso de terapia de infusión y seguridad del paciente así que bueno va a ser un gusto volver a encontrarnos seguramente del otro lado no los puedo ver pero tengo muchos amigos desde ya están invitados a nuestros espacios y estamos abiertos a cualquier tipo de consulta y soporte que necesiten a muchos los veré en el SIBEN ahora en Ecuador y nada los esperamos con los brazos abiertos en el evento más importante de terapia y infusión que es el segundo congreso argentino en Buenos Aires el 11 de noviembre a ver permítanme acá tenemos esto de abrirnos a la investigación generar un equipo muchos de nosotros estamos conectados ya fuera de las fronteras tenemos grupos de whatsapp donde decirle a mí y a otros integrantes que hacemos terapia de infusión en Argentina por ahí nos aparece un mensaje de México de Estados Unidos y algún colega que tiene alguna situación clínica esto nos tiene que llevar a formarnos a capacitarlos a los enfermeros a los médicos en distintas partes del mundo nos pasa lo mismo con los catéteres se nos obstruyen se nos desplazan se rompen los dispositivos y la verdad que estas cuestiones nos pasan a todos así que tenemos que aumentar los esfuerzos porque el paciente reciba mejor cuidado en manos de los que más saben y tienen la experiencia de esto así que vamos cerrando les mando un abrazo y nos vemos en Buenos Aires en breve y nos vemos